qué tal amigos de obligame el perro, bienvenidos a un episodio listo, qué tal amigos de obligame el perro, bienvenidos a un episodio más de probando cervezas aquí en la cueva del perro, me acompaña Enrique, yo soy Chucho y el día de hoy vamos a probar la cucapá herencia y reverencia cucapá herencia y reverencia cucapá ahora sí que es una de las marcas artesanales de las más famositas que hay hoy en día en México están hechas en Tijuana, le comentaba hace rato a Chucho que yo la verdad he probado de varios estilos y ninguna me ha gustado mucho, vamos a ver si ya saca este estilo diferente, si está más chido pues no rompe la tradición de las pinches cervezas artesanales de ponerle pendejadas a las etiquetas eso de herencia y reverencia, ay no mames es una cerveza roja con malta especial, lúpulo, complejidad, dos tallitas cerveza roja receta americana de caramelo y lúpulo cascade para mí solamente existe un tipo de lúpulo, el que sabe y el que no así que bueno ya la abrió el enrique a ver la cámara, la cámara a ver sí vela y ahorita le tomamos la foto vamos a la beer cam tiene un color chido eh, se ve así como comambar, tipo victoria la espuma se ve linda y ahí está la beer cam me gustó su espuma eh, tiene un color así este, caramelo, bonito la espuma no es blanca, es espuma caramelo la espuma no es blanca, sí, y tiene un color así como crema, caramelo está linda la burbuja bastante bonita ya hay poca retención de la burbuja, carbonatación leve huele, ah, holamos, a ver huele ensalada, caramelo así es huele, huele a huele IPA es una, es una IPA o es, que dice esta cosa me dice que se ve esa roja es una ale ámbar, pero esto huele a IPA huele a IPA es una IPA para mi gusto es una IPA pues es ale, wey, pues al final no, pues la sale, no tiene que ser IPA no todas las sales son IPA, pero bueno huele a ensalada para variar no me gusta el olor ensalada huele mucho lúpulo un olor a lúpulo fuerte notas efectivamente de caramelo hace justicia a su etiqueta sí huele a caramelo huele rico, la verdad sí es un olorcito así como que ay, qué rico huele huele rico, huele rico caramelo caramelo, como a palomitas de caramelo sí, huele a... y sabe a caramelo y muy cabrón está sabrosa, eh es como la brown ale de Allende se acuerdan de aquella carta de cervecería Allende el link está aquí arriba esa cerveza está muy parecida a esta nada más que la de cervecería Allende no valía tanto a lúpulo pero el sabor es muy similar pero en la lengua no se siente fuerte se siente sabroso huele tiene mucho olor pero no sabe huele fuerte huele fuerte al lúpulo estás esperando así un golpe así como una hipa pero a la hora de que la tomas no, no, no ese sabor no está ahí el sabor está fácil de tomar ese sabor no está ahí sabe, tiene otros caramelo como si fuera una IPA fácil de tomar no una IPA no, porque no sabe, no sabe a lúpulo huele, huele huele al lúpulo pero no sabe bastante bien, fíjate muy leve, muy leve tiene esas notas sí sabe a lúpulo tiene esas notitas así de lúpulo pero muy leve es una IPA light si es que se puede decir IPA light porque es ale tiene cuerpo tiene cuerpo o sea no es una cerveza así aguada tiene cuerpo yo creo que está buena está bien me gustó ¿cuánto costó esto? no me acuerdo pero menos de 30 pesos 27 pesos no más pues mira de las cucapá que yo he probado yo creo que esta está bastante bebible la compré en un 7-11 era la única cucapá ¿cucapá? tiene acento esa madre y es cucapá ¿cucapá? es la única cucapá que yo recuerdo haber probado está buena tiene notas a caramelo como olor a lúpulo saborcito lúpulado para aquellos que les gusta la cerveza y andan en esto de la de la cerveceada es una cerveza con mucho olor es una cerveza para conocedores yo creo que es una cerveza para conocedores no es una cerveza para gente que si no cualquiera te la puede tomar es difícil de tomar no les va a gustar no es una cerveza que te puedes tomar un 6 digamos que yo siento que es como una entrada a las IPAs si te gusta esto puedes agarrar o tomarte algo más fuerte si la soportas pues puedes ir si para ti esto se te hace muy fuerte pues entonces nunca no te tomas una IPA porque en el mismo OXO venden por ejemplo lagunitas IPA y este es mucho más fuerte que esta no la lagunita si es una explosión de sabor es una explosión así fuerte esta es así como que es la entrada exactamente si aguantas esta te parece bien entonces échate una lagunita del mismo 7 IPA light está buena bonito color bonita espuma pues es recomendable va con una para que la prueben si sabe a caramelo está rico está rico ese como para un postre está rico ese regusto si es así como la cerveza que tomas al final de la comida como de digestivo como digestivo si es una cerveza de digestivo cuando estás comiendo una carnita unos mariscos así con ajo oye te fuiste de dulce a ajo si es que si porque como está fuerte porque si es una cerveza de sabor fuerte fíjate que si unos marisquitos pero mariscos fuertes no mariscos leves porque entonces ya no te vas a ver unos ostiones unos ostiones rockefeller rockefeller unos ostiones rockefeller unos ostiones a la diabla un este pescado este un pescado a la talla al ajo pescado a la talla nunca me va a gustar las cosas a la talla eso es ah es que no has probado un pescado no vas wey no sabes ese que le pone mayonesa no ese es el zarandeado bueno es lo mismo el zarandeado a la talla pues es lo mismo pues ya pones mayonesa no lleva mayonesa ese no nos gusta no sabes no sabes pero bueno pero bueno yo le vamos a dar de calificación yo le digo intermedio una pizza una pizza de queso yo le doy le vas a dar para arriba si le voy a dar para arriba porque no sabe tanto como una IPA esta buena tiene esas notas de caramelo muy sabrosas si le doy para arriba esta tomable yo no la compraría me tomo me tomo dos me tomo dos hasta tres ni una más para este niño 4.5 el alcohol no es importante nosotros no tomamos para ponernos pedos tomamos para disfrutar es de complejidad media si exactamente es lo que les decía es una cerveza buena para la entrada al mundo de las cervezas no es una cerveza así que es abrumadora no salud y nos vemos en la siguiente cata me gusta hasta el color de caramelo me gusta te gustó te gustó pasa pasable si